Hoy vengo ante ustedes con dos mensajes muy francos, uno es un mensaje de gratitud y el otro es un mensaje de respaldo. Gracias, gracias en nombre de todo el país. Todo el país les agradece su dedicación y su coraje, ese coraje con que han asumido la defensa de los derechos humanos de los colombianos, que es la razón de ser de nuestra Constitución y sobre todo en estos últimos tiempos la forma como han asumido la atención a nuestras víctimas. Y lo digo con todas sus letras, si a mí me preguntan quiénes son nuestros principales socios en la defensa de los derechos humanos y en el cuidado a nuestras víctimas, los que primero ponen la cara y el trabajo para proteger a los indefensos, solo hay una respuesta, los personeros. Ustedes son nuestros aliados de verdad, verdad, como dirían la costa de verdad, verdad, en esas dos enormes banderas que tiene mi gobierno, que tiene nuestro gobierno. Hoy les digo que el esfuerzo que están haciendo para apoyar a las víctimas del conflicto, lo conocemos, lo dimensionamos y lo valoramos inmensamente. Y también lo aplaudimos, cómo no, porque es una gran labor la que ustedes están haciendo. Sin lugar a dudas, esta misión que les encomendó la ley de víctimas, como lo mencionaba Andrés, es una de las más trascendentales para la paz de Colombia. Una ley que ha sido señalada por el mundo entero como una ley ejemplar, primer país en la historia que se atreve a comenzar a reparar sus víctimas en medio todavía del conflicto. Es una labor compleja, una labor difícil, pero gracias a ustedes es una labor posible. Y ustedes, cada cual en su municipio, en su región, con recursos y herramientas no siempre o casi nunca suficientes, son colombianos que trabajan a diario por ese ideal que todos debemos tener, por la paz. Por eso el tema de esta Asamblea es más pertinente que nunca. Porque las personerías son una pieza fundamental para llegar a ese futuro sin guerra, a ese futuro sin violencia que estamos sembrando cada día, con toda la voluntad política, con toda la decisión y también con acciones concretas. El logro de la paz es la responsabilidad más grande y tal vez más urgente que tenemos nosotros todos como seres humanos y también como sociedad. Pero para llegar a la paz, a esa paz que demanda nuestra nación, y ustedes lo saben mejor que nadie, a los apreciados personeros, existe un requisito indispensable, que comencemos a saldar la deuda pendiente con los compatriotas que más han sentido y que más han sufrido la violencia. Y usted también lo sabe, doctor Cristo, que ha sido un abanderado de las víctimas como pocos colombianos. Y eso solo lo logramos atendiéndolos oportunamente. Alcanzar la paz no es, por supuesto, una tarea fácil, en lo más mínimo. Yo he dicho en múltiples ocasiones que es más fácil hacer la guerra, es más popular. A mí me consta, porque fui exitoso haciendo la guerra como ministro de Defensa. Pero no podemos detenernos ante la magnitud del desafío, ni podemos asustarnos. Mucha gente me decía, ¿usted para qué se mete en eso? Siga como va, mostrando las cabezas del enemigo. Todo el mundo lo va a aplaudir. El camino a la paz lo va a llenar de dificultades, de incomprensiones. Pero la historia y mi propia conciencia nunca me lo hubieran perdonado. Por el contrario, el resultado es tan deseable, si logramos la paz. Porque estamos tan cansados de medio siglo de violencia y de muerte, que tenemos que estar todos dispuestos a dar todo lo que tenemos para alcanzar ese noble propósito. La paz, además, es un proyecto que se hace realidad a nivel local. Y que, por supuesto, no se reduce a lo que se defina o en La Habana o en Bogotá. Para vivir sin violencia y para vivir reconciliados, tenemos que transformarnos internamente, pero también como pueblo, como ciudad, como departamento. La paz se impulsa localmente, comenzando por los propios hogares, pero también con ustedes, como nuestros mejores aliados en la atención a las víctimas. Porque las víctimas, esos millones de colombianos que han perdido a sus seres queridos, que han perdido su salud, que han perdido sus tierras por causa de la violencia, encuentran en los personeros a sus verdaderos padrinos, a sus madrinas. He hablado con muchas víctimas, les he preguntado cómo les ha ido en el proceso. Y la admiración de esas víctimas por ustedes, porque como decían, decían de eso, son la primera puerta, es la primera persona que los atiende y que les reconoce su calidad de víctimas, que muchas veces es lo único que quieren. ¿Cuánto vale un hijo, una hija, un padre, un hermano? La reparación que se le da es un gesto simbólico, pero lo que realmente quieren las víctimas es que les den ese reconocimiento, porque también, como Andrés lo decía muy claramente, las víctimas comenzaron a existir en este gobierno. Antes parecíamos como avestruces. No, aquí no había conflicto interno, aquí no había víctimas, aquí no estaba pasando nada, un terrorismo muy controlado. No, nosotros lo que hicimos fue reconocer que efectivamente, no de ahora, llevamos 50 años en un conflicto armado y ya era hora de afrontar este problema y agarrar el toro por los cachos, como dicen popularmente. Y ustedes, apreciados personeros, son esa primera cara amable que esas víctimas ven en el camino hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la reparación. Son los derechos de las víctimas. Y esos derechos, por primera vez en la negociación de cualquier conflicto aquí en Colombia, está siendo puesto de primero, al frente. Y esos derechos se van a respetar. Por eso, no sé por qué hablan que aquí se está negociando una paz con impunidad. Nada de eso. En el Congreso de la República, doctor Cristo, ustedes, después de un debate muy analítico, muy serio, donde se expusieron todo tipo de puntos de vista, se aprobó el marco jurídico para la paz, que es, ni más ni menos, que la introducción a nuestra Constitución del concepto de justicia transicional. Y ese concepto de justicia transicional nos obliga a respetar esos derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia. De manera que no cabe por ahí esa impunidad con que algunos quieren desprestigiar el proceso. Todo lo contrario. Lo que queremos es que esas víctimas sientan que efectivamente en el proceso sus derechos están siendo respetados y así será. Y ustedes, queridos personeros, son los primeros que además orientan a estas víctimas sobre esos derechos y que están además pendientes de su situación. y es un trabajo importantísimo, es un trabajo invaluable que contribuye a que cientos de miles de colombianos sanen sus heridas, sanen sus heridas. Ese era el gran propósito de esta ley, comenzar a sanar las heridas abiertas durante 50 años de violencia. y ustedes en esa labor ya no de carpintería sino de enfermería de ir sanando las heridas deben sentirse muy orgullosos porque es un trabajo fundamental, una condición necesarísima para lograr la paz. Sin sanar las heridas nunca, nunca lograremos la paz. ahora hay que reconocer que este es un trabajo abrumador. Las personerías están recibiendo alrededor del 80% de todas las declaraciones de las víctimas según me dice la doctora Paula Gaviria. ¿Me equivoco? ¿Cuánto? 81. esto implica un esfuerzo monumental para cada personería en especial para esas personerías de los municipios de menor tamaño. Me cuentan por ejemplo que hay casos en donde el personero y su secretaria deben atender en un solo día a más o menos 50 personas en oficinas muy pequeñas y eso no está bien. Así no deben ser las cosas. el gobierno nacional y las entidades territoriales tenemos que solidarizarnos con las personerías municipales porque la atención y reparación de nuestras víctimas y la paz son una prioridad compartida por todos. Por eso hoy vengo a ratificarles por supuesto que ustedes no están solos con la con la unidad para la atención y reparación a las víctimas hemos avanzado en las diversas acciones para fortalecer el papel de las personerías. Les menciono apenas dos. Por un lado estamos fortaleciendo las capacidades y conocimientos de los personeros municipales. Acompañamos el programa de capacitación del ministerio público y ya hemos llegado a seis departamentos capacitando a casi 400 funcionarios. Al mismo tiempo estamos decididos a contribuir para que la toma de declaraciones de las víctimas sea más ágil y sea más eficiente. Nosotros tenemos la responsabilidad de darles las herramientas que les permitan seguir adelantando su labor en favor de algo que todos debemos defender de los derechos humanos y sobre todo también de los derechos de los colombianos más vulnerables. Para eso estamos entregando unos kits tecnológicos en las personerías distritales y municipales. En la primera fase hemos entregado kits para 180 oficinas del ministerio público incluidas 83 personerías. en una segunda fase y en coordinación con la Federación de Personeros se van a asignar 350 kits por un valor de cerca de 2 mil millones de pesos. Yo les traigo una buena noticia. Todos acá conocen la revolución digital que está liderando el gobierno a través del ministerio de las TIC. Estamos conectando todos los municipios del país con fibra óptica y banda ancha. Todos los municipios. Hace tres años nos dijeron que era imposible que no prometiéramos lo que no podíamos cumplir y eso que estábamos prometiendo en esa época solamente duplicar lo que había. Teníamos unos 200 municipios ya vamos en 800 y vamos a tener todos los municipios conectados tecnológicamente. Pues bien esa revolución también los va a beneficiar a ustedes. El ministerio y el gobierno pues el gobierno en línea van a darle al programa lo que hemos llamado personerías en línea el próximo año. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que se van a diseñar y a desarrollar aplicaciones para hacer más fácil más eficiente más efectiva su labor su trabajo y además vamos a entregar una tableta a cada personero. Y eso lo hacemos convencidos de que la comunicación y la información son un eje fundamental del cumplimiento de su misión en todo el país. nosotros confiamos en ustedes y ustedes apreciados personeros deben saber que tienen en este gobierno un gobierno que es un aliado un aliado serio y un aliado comprometido. Ahora bien es mucho más lo que hay que hacer para que las personalidades puedan cumplir de manera eficiente con las víctimas con sus labores y para que sigan sumando a este esfuerzo que todos debemos hacer por la paz. Muy importante muy importante en ese sentido en esa dirección el proyecto de ley que ya cursa en el Congreso un proyecto que busca fortalecer las personalidades presupuestal y administrativamente. Este es un proyecto que vemos que veo con buenos ojos y que respaldo porque les permite porque les permite tener un un régimen unificado sin más normas dispersas para que su gestión que es invaluable lo repito invaluable sea aún mejor más efectiva. El proyecto trae iniciativas positivas como la creación de personerías delegadas para la orientación de las víctimas en los municipios con mayores necesidades. Adicionalmente reafirma la responsabilidad de los alcaldes y de los consejos municipales y distritales de garantizar los recursos para que ustedes puedan cumplir las funciones relacionadas con la ley de víctimas. Por eso a través del Ministerio del Interior vamos a estar pendientes de este proyecto en el Congreso de sus avances de cómo contribuye al fortalecimiento institucional y con el Ministerio de Hacienda y con Planeación vamos a evaluar su impacto y a conseguir los recursos a nivel nacional para que así pueda y también a nivel municipal. Lo que se busca en últimas es que las personerías sean actores más fuertes en la construcción de la paz y ese es un esfuerzo que debemos hacer todos con la mayor dedicación con la mayor disciplina. He hablado de su trabajo por las víctimas y por los derechos humanos como una contribución a la paz pero la tarea de la paz como dije antes tiene más de una dimensión. en una Colombia justa y moderna los recursos públicos se invierten con pulcritud y eficiencia para darles a los colombianos más calidad de vida y en este sentido su trabajo por la transparencia su trabajo contra la corrupción también es absolutamente indispensable. ustedes trabajan por la población vulnerable y si hay un lugar donde necesitamos asegurar que no exista corrupción los vicios de la politiquería es en sus despachos y por ese motivo celebramos que en el proyecto de ley también se establezcan parámetros claros sobre la elección de personeros porque con eficiencia y con buen gobierno ustedes suman y de qué manera a la construcción de un país más próspero y un país sin violencia sin nuevas víctimas que lamentar. La paz no es una meta apreciados personeros a la que se llega corriendo la paz hay que trabajarla hay que construirla me gustó el símil del carpintero con cada puntilla con un serrucho aquí con una tuerquita allá la paz hay que nutrirla yo me acuerdo yo me acuerdo que García Márquez hace muchos años antes de ganarse el Nobel me invitó a almorzar tener un apartamento en un edificio en Cartagena que se llamaba La Máquina de Escribir y lo encontré furioso desesperado ¿qué le pasa a Gabo? no es que llevo dos días dos días buscando una palabra ¿qué palabra está buscando Gabo? no ¿cómo se llama ese juego que juegan los niños de la calle con unas monedas que le botan a la pared y el que quede más cerquita se lleva la moneda y llevo dos días no cálmese Gabo vamos a almorzar y me acuerdo que me dio una lección maravillosa de lo que es la carpintería en la literatura y él decía cada palabra tiene un significado especial pero tiene que ser el significado correcto y así es como se debe escribir bien años más tarde se ganó el Nobel de Literatura esa carpintería cuidadosa que uno tiene que utilizar en la vida hay que utilizarla en la construcción de la paz y como usted decía querida alcaldesa la paz se construye de diferentes formas se va creando y eso es lo que hemos venido haciendo a partir del primer día de gobierno esta mañana estaba en Duitama hoy es el día de la erradicación de la pobreza y les estaba contando a los boyacenses lo que hemos hecho en el gobierno para sacar a 2 millones 500 mil colombianos de la pobreza y 1 millón 300 mil de la pobreza extrema los programas que hemos puesto en marcha y que están dando unos resultados que ya el mundo entero los está señalando eso es construir paz usted decía alcaldesa que construir paz es generar empleo que bueno poder decir que Colombia es el país de América Latina que en estos últimos tres años ha creado más empleos que cualquier otro país 2 millones 300 mil empleos usted decía que crear paz que construir paz es ampliar la educación y la tecnología pues el año pasado decretamos la gratuidad para absoluta para todos los niños y niñas de Colombia al grado 0 al grado 11 que quieran estudiar en un establecimiento público y estamos como les decía conectando a todos los municipios pero estamos sobre todo haciendo énfasis en los más vulnerables por ejemplo en las casas gratis que le estamos dando a los más pobres de los pobres una condición para cada constructor es que tenga conexión de internet y les estamos regalando 300 mil pesos a cada hogar para que compren un computador ¿para qué? para que los niños más pobres de Colombia tengan acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología al internet el mismo acceso con la misma calidad que los niños ricos de Bogotá de Miami de Nueva York o de Tokio eso es construir paz y estamos construyendo paz también en el campo colombiano restituyendo la tierra a los campesinos por primera vez por eso tenemos todos que hacer un gran esfuerzo de seguir construyendo esa paz la paz hay que trabajarla hay que nutrirla sabemos que ustedes tienen muy bien puesta la camiseta de la paz y sabemos también que no ha sido ni será una labor sencilla pero no están solos este sueño de vivir en un país en guerra va a exigir lo mejor de todos nosotros y les garantizo que nos va a costar trabajo que va a ser difícil pero también les garantizo que si seguimos unidos como dice el lema suyo unidos veremos cambios sustanciales muy pronto transformaciones que nos llevarán a esa nueva Colombia que ya se avisora me decía el profesor Peckerman cuando fui a felicitarlo después del partido contra Chile me dijo presidente gracias por su apoyo esta selección es la demostración de esa nueva Colombia que surge de la adversidad y sabe enfrentar los desafíos con éxito por eso con ustedes vamos a lograr esa paz muchas gracias de nuevo por su aporte por su trabajo por su compromiso y cuenten siempre con este gobierno porque nuestros objetivos son los mismos defender a los desprotegidos dar voz a quienes no tienen voz y mejorar la vida de todos nuestros compatriotas muchas gracias